Y hola que tal amigos youtuberos, aquí soy MioNectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City Y bueno, nos habíamos quedado en que justo había la última misión que estábamos haciendo era la del telefonito No me salió, así que voy a intentar hacerla otra vez Esta vez vine a mi mansión, ¿no? A la mansión de Tommy, a la finca, digo, a la finca de Versetti, ¿qué dice? Y agarré armas, me puse el chalequito, toda la cosa, así que vamos a ver ahora si me sale Espero que sí, seguramente que sí Lo que espero es que esté el carro, este carro o cualquier carro fácil de encontrar Ya que con tres estrellas también es más difícil, bueno, me pone más dificultad Y aparte los que me persiguen, en esos carros negros, me disparan y me quitan rapidísimo la vida del carro Entonces, debo intentar que no me disparen tan fácil Y si no me equivoco también, en este edificio de carros adictos, acá hay una bazooka Ahí está, ¿ves? Justo en el agua, claro que no me voy a ahogar Sería, ya pinche Tommy se ahoga ahí, está aquí Pero ahora no puedo salir, no más, ahí está, ya salí Tengo mi bazooka de cuatro balas Está interesante eso de tener una bazooka, aunque sea Voy a ir a comprar un metralleta para dispararles desde el auto, pero... Bueno, lo que voy a intentar hacer es escapar primeramente No, o sea, intentar manejar lo más rápido que pueda para que no me mate Y vamos a ver cómo nos va la verga Que hay poco espacio acá para maniobrar Ese dribble, ¿has visto? Ese drift que le doy No mami Muy bien, estamos en el área de puertos Pero vamos a estacionar el carro, tal vez por acá, a ver si es que lo capta el juego A ver si lo dejo ahí La otra vez lo puse muy cerca a la puerta, seguramente ahora sí lo capta Ya voy, ya voy, chingao Comprueba el registro, bueno, ya sabemos, vamos a cortar el video ¿No puedo cortarlo? No puedo, no puedo cortarlo No puedo cortar Sí, pero ya, ya sí, ya, chingao Bueno Voy a llevarlo a la locación, tapé el número de teléfono Bueno Ya que ya sabemos, seguramente me va a repetir todo esto de nuevo Como ópera Ahí está Ahí está, lo corté, lo pude cortar eso No sé cómo lo corté, pero lo corté Para que no esté hablando tanto Bueno, ahí está la chica allá, ahí está este güey allá Ahora vamos a esperar que baje Baja, amiga, por favor Baja, pero te meto bala, ya Chau, güey, pa Miren, miren, el guardia de seguridad Pum, headshot Pum, headshot Ahí está Está avanzando También la gente que se mete también está Qué gentecita que echa tiras por acá Bueno, a ver Terminé de preguntarle ahora No tiene que salirse la flechita Cuando sale la flecha ya puedo matarla Eso es A la verga Ya tengo chaleco igual A la shit Ya me quitaron un poquito el chaleco No tiene que salirse la flecha No tiene que salirse la flecha No tiene que salirse la flecha Eso es Eh, eh, eh Aguanta, compadre Aguanta Aguanta A ver, a ver, ahí está mi carro Vamos a ver si puedo salir de acá Ya agarré todas mis armas Vámonos 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 Estoy en un inferno Los mafakes Ahora estos chistosos del carro negro Me van a perseguir Putos Puta madre Déjame salir Ah Bueno, ese putos Ahí está chalequito Mira, de suerte No sabía que había chaleco Shit A la verga Qué pasó acá Ah ¿Quieres explosión? ¡A la hackbat, puto! Ahí está, puto Qué bien que me agarré la bazuquita Vamos a irnos a este carro Está de suerte, ah, de suerte Ya, me libré de todos estos desgraciados Claro, la policía sigue ahí Y va a haber un carro negro más adelante, yo creo Pero, no importa Hola, putos Ah, la shit Qué puntería que tiene ese tipo Muy bien, me voy a ir al Pinspring que está por acá Oh, 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 no te des la vuelta puto carro de shit Vamos, vamos, vamos Hage el Pinspring No, puto Puto No me dispare Cierra. Ya está Le paso a la policía, ya no me persigue Pero estos chistosos si me van a seguir persiguiendo Ladies Policías, ¿no ven que me están disparando? ¿Por qué no me disparan a ellos? Está mal. Vaya seguridad ciudadana. Muy bien, vámonos ahora sí al... ¿Cómo se llama? El Ammunition. Me libré, ¿has visto? Sin hacer tanta desgracia. Aunque por suerte explotaron los carros negros de antes. Así que vamos a ver. El Ammunition es el de acá. Es lo que quiero saber. Está... Ah, allá arriba, allá. Sí, sí, en la misma isla. Vamos nomás entonces. Ya los hemos perdido fácilmente. Es que vamos nomás. Sí, no hay nadie. No me persiguen. Se quedaron ahí atracados en el Pinsperi, por suerte. Como ven, no estuvo tan difícil. El hecho de escapar, sobre todo, no es lo difícil. Obviamente yo creo que me iban a volar el auto. No sé cómo podría yo salvarme de esa. Pero bien que dice que el auto, o sea, que estaban justo ya en llamas. Explote con los otros. Entonces ya me abría paso, por así decirlo. Pero bueno. Me salió, me salió. Eso es lo que cuenta. Uh, un puertazo le metí a ella. Si fuera GTA V con la puerta, tenía que echar tiros la dejaba. Muy bien, llegamos. Misión superada. De paso vamos a comprar algo, no sé. Eh, no, todo está muy caro, ya, chao. Muy bien, ahora sí que hemos terminado las misiones de ahí. Vamos a ir a la de los moteros. ¿Los moteros está acá? No, los moteros está allá. Vamos a ver si me sale, se acuerdan, ¿no? La misión esa del caosmetro. Que es la que no me sale a esta hora. Yo creo que con la bazooka esta que tengo, tal vez me sale, ¿ah? Sería bueno agarrar otra más. Eh, eso es lo malo también de esto, que no... Esas armas no las puedes comprar si no las encuentras. Como la minigun, la bazooka o las granadas también creo. Así que bueno, vamos a ver si me sale en esta ocasión esa misión. Incitando al macho, ya sabemos cómo va, que es el caosmetro. Muy bien, así que tengo que... Dame tu moto. Ahora le disparo a tu moto. Espérate. Ahí va a explotar. Ya me gasté todas mis balas ahí. Eso es, con la escopeta, como pueden ver, sale mucho más fácil. Claro que la policía también me va a perseguir más rápido. Respond a la 10-19-Sdown-Town-Town. Hasta que chueco que soy, no les doy. Dios, demasiada policía. Obviamente, esto es malo. Respond a la 10-19-Sdown-Town-Town. Bueno, putos. Respond a la 10-19-Sdown-Town-Town-Town. ¡Muérate! ¡Oh, mierda! Y habiendo el SWAT De ese desgraciado Vamos a agarrarlo ¡Mueron putos! Me falta poco Pero me queda también poco tiempo ¡Oh, mierda! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Que venga más vehículos! ¡Dios! ¡Muérate! 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 ¡Eso es! ¡Que tengo seis estrellas! ¡El ejército va a venir por mí! ¡Vamos! ¡13 segundos! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Su madre! ¡No! ¡No! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡No! ¡Misión fallida! ¡Pero tengo un tanque, putos! ¡Chao! ¡Yo lo voy a dejar hasta aquí! ¡No! 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 ¡Que chévere! ¡Que ya! ¡Jafbles! ¡Feliz y contento! Hasta el FBI me están persiguiendo no madre ¡Adiós! Ropa limpia, con eso yo creo que los pierdo Ahora sí Ya está Vamos a ver si tengo mis tanques Oh, Sanngito SiC tengo los dos 最 bien, vámonos entonces con este tanque Ya, uno por si acaso Después ya será por otra misión Au Así que voy a intentar No hacer tanta destrucción Al principio Por el hecho de que Bueno, ya saben El tanque hace que flote todo a su alrededor Y voy a intentar llegar a la misión De los moteros Con el tanque Y con esto Yo creo que se me va a hacer más fácil, ¿no? No me van a matar Eh... Y si me... Bueno, si los policías me abren la puerta Eso es lo malo, ¿no? En este juego Debería tener Eh... La posibilidad de ponerle seguro a la puerta Y... Y... ¿Cómo se llama? Y no te abren los policías Pero no Entonces el pinche Tommy Entra a la puerta Y nunca le pones seguro Y te abren los policías la puerta Y list Se frego todo Entonces, bueno Quítense de personas Está mal Entonces seguramente me va a aparecer una estrella Espero que no Pero si me aparece Tal vez Tal vez El caos metro sea más fácil de hacer Bueno Ya estamos ahí cerca de la misión Vamos a voltear ¡No! ¡Tamaare! Carro huevón Se justo me aparece enfrente Espera, espera, espera Muy bien Lo dejamos aquí ¿Por qué bajé por el otro lado? Bueno, ya Por favor, tanque No desaparezcas Muy bien Incitando al macho Ahora sí lo hacemos Con el tanque Ahí está el tanque Ah, el poste no me dejaba salir Ya Bueno, ya Bueno, ya No, ya No, ya No, ya Bueno, ya Bueno, ya Lo que voy a hacer Es ponerme La cosita Está al revés Como el tanque De por sí Hace explote cosas Y vamos a ir más rápido De paso con el tanque Eso es Eso Mierdol Mira cómo sube el cosmetro No se hace nada Con el tanque Ya qué fácil Y sin trampa Y sin trampa Vieron que se llegue a las 6 estrellas Todo fue así Bien bonito Y perfecto Mira, putos Muchos tiros Ahí Listo 2000 Claro, el tanque obviamente Me conoce más Me trajo problemas Cuidado, cuidado No te callas No te voltees tanque Ahora lo que debería hacer es Irme a mi casa de nuevo Para guardarlo el tanque Así que voy a intentar pasar por acá No sé si pase Espero que sí Pasa, pasa, pasa No pasa Chingado Bueno, entonces Meteré velocidad con el retroceso Está abierta la puerta del tanque Ahora que me da cuenta Si se mete uno de estos Ya fue Bueno, no importa Irémos uno a la casa a guardar Y vamos a ver Que es la siguiente misión De los moteros A ver Seguramente me arrestan Algo No sé Espero que no ¿Qué pasa señores? No puedo encontrar un tanque Por favor Permisito, permisito Hijo machito Permisito Pero pa' qué se mete ahí Carro Pelotudo Bueno, ya Vámonos felices de la vida Hasta la casa De paso Guardamos el tanque Por si acaso ¡Hala, shit! ¿Pero qué fue? Con estos Pichos policías suicidas Dios mío ¡Hala! ¡Hala! Sinceramente no quiero estrellas Y el juego podría hacer todo el tiempo con el tanque, ¿no? Pero sería trampa, sinceramente Ah, no, por acá no es Oh, lo chocé, pero no explotó ese Eh, por acá no voy a ir Por acá, por acá A la derecha ¡Hala, chocé, 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 chocé! ¡Oh! ¡Qué madre! ¿Qué suicidas los del FBI? Estos son unos suicidas, por Dios ¿Ve cuántos carros del FBI aparecen? ¡Pero la voy avanzando! ¡Puro FBI! ¡Pobres policías! No saben qué hacer Menos el FBI ¡Pero no, no, es por acá! ¡Ah, la verga! ¡Hala, chocé, chocé, chocé! ¿Qué les pasa? ¡Quítense! No quiero que me arresten Pínchense entre ustedes las llantas ¡Ah, su madre! Seguramente me aparecen seis estrellas, tal vez ¡Ah, su madre! Tengo un lag, pero tremendo No, no, no lag, lag, ¿no? Pero, o sea Cuando explotan las cosas, todo eso Pues, ya tiene su lag Bueno Llegué a mi casa Voy a guardar mi tanque Espérese Bueno, entre tanques creo que no explotan Hago un carro del FBI más Voy a guardar Cambiarme de ropa A ver si me quita No, no me quita Parece que no quita de cuatro estrellas Así que voy a hacer el mismo truquito que estaba haciendo Vamos a guardar Vamos a agarrar la estrella Guardamos de nuevo Otra vez estrella Y seguramente acá con esto de la ropa limpia me agarra para dos Ahí está, para dos estrellas ¡Listo! Como pueden ver, ya está Ahora vamos a ver Cómo nos va en la siguiente misión Mira, todavía tengo mi carro este del FBI Este carro del FBI lo voy a guardar en otro lado De no acá De chiripazo se metió los del FBI ahí Voy a guardarlo acá Pero como que está muy salido Empújalo, empújalo Vamos a guardarlo Una vez más Una guardada más Una guardada más Listo Ya, ahora sí Vámonos en el carro del FBI Ah, seguramente lo destruyo o algo Pero ya lo tengo Así que bueno Vamos a la siguiente misión De los moteros Porque obviamente no me van a dejar Ir a la misión del office Hasta que termine la de los moteros Así que vamos a ver De qué trata la siguiente No tengo idea Creo que es recuperar una moto Si no me equivoco Creo que es eso A ver Yo me acuerdo un poquito de las misiones Y si no me equivoco Hay una donde tienes que recuperar una moto Del principal, ¿no? Del jefe de los moteros Creo A ver qué dice Vamos a dejar estacionado otra vez el carro Aca Chao poste Otra vez No me deja salir el poste Bueno A ver Moto robada Esta justo Esta que le adivine Hola Hola Por supuesto Ajá Ajá Tienes mi moto Y puedes decirle a Paul Que tiene su seguridad Muy bien Entonces vamos a ir A ver Vamos a recuperar entonces su motito De esta desgracia No me puedo mover Una banda local ha robado Están refugiados detrás de la munición En la zona del centro No me puedo mover Ah, es que me va a mostrar Ah, tengo que usar las escaleras, ¿verdad? Necesitas una moto rápida Para conseguir acceder al tejado También se puede ir con un auto, creo Creo Utiliza la moto para saltar desde esas escaleras Y bueno, listo Ok Y justamente hay una moto rápida aquí Eh Déjame romper el vidrio Ahora sí No, pero qué Dame Pero te estoy diciendo moto rápida Shinga Te metes al carro Ah, eso es Vamos en la PSG 600 Vamos a cambiar de radio Vamos a ver si me sale A ver Todas las flechitas Yo ya no estoy controlando mouse Sino flechas Para hacer caballito ¡Woohoo! Me meto ¡Ah, la shit! ¡Oh! Le metí backslip Pero bueno, no me salió como quería A ver Esto es para vida Pero no No he perdido vida Lo que voy a intentar es Ahí está la moto, creo Ahí están estos tipos Lo malo es que acá no hay silenciador Ni nada Pero bueno, ya Ah, vamos a ir De a poco Vamos a agarrarlos Con el sniper Seguramente ¡Jaracho! ¿Quién me vio? Este pelotudo me vio Bueno, ni modo A ver Ah Toma, puto Toma, poca bala El sniper Ey, ey No me dispares, negro Negro jeropa Si no me equivoco Creo que me aparecen infinitos Estos tipos Ey Hasta que estos Güeyes ¿Dónde estaban? Que ni cuenta Me voy en mi moto Adiós ¡Gala! Está mal No me salió Otra vez Repito, repito ¿Qué piensas, negro? ¡A la verga! ¡Oye! ¿Me quieres robar la moto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, monf**k? Por favor Me han visto Pues sí, obviamente Ya me han visto ¡A la verga! ¡A la verga! Salgamos la moto De acá rapidísimo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí Les estoy robando Putos Por acá había una salida Ah, por acá había ¡Woohoo! ¡Eso es Ey ¡Eta madre! Abusivos de s**t Métanse con alguien De su tamaño Venga, pide, sal, sal, pinero, sal Ya está La madre, otros más, pinero No, ¿para qué te subes al carro? No, 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 ya te sacaron Chinga, ah Eso es lo malo de este GTA Que no es tan preciso Sube a la moto, vámonos Lleva la moto de vuelta al bar Bueno, vamos de vuelta al bar Eh, lo que no sé es dónde estoy Ok, ya sé dónde estoy Ah, vamos a ver si puedo ir por acá Como ya hemos hecho carrera con esta moto Ya más o menos sé controlarla Lo bueno es eso Lo malo es que tengo 85 de vida Por suerte también no me persigue la policía Así que vamos bien Vamos bien Pues felicidad en esta vida Ay, ay, ay Bueno, ahí está la moto Te la dejo gordito Ah, no, era para el otro gordito Bueno Chao A más que te la roben de nuevo Te saco la... Bueno, listo Terminamos las misiones Yo me llevo una motita de estas Ah, no, espera Mejor me llevo la de acá Está abierto el vidrio Sí, está abierto el vidrio Bien, así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de... De GTA Vice City Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Voy a ir a grabar primeramente Ya que he grabado todo este gameplay Vamos a seguir grabando Y de paso que estoy cerca de la misión del office Así que bueno Nos vemos Chao 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 Gracias.